¿Estás pensando viajar a Machu Picchu por tu cuenta y ves que en la página oficial del gobierno aún no se aperturan los boletos para el año 2024? En el siguiente video te explicamos las verdaderas razones y qué medidas tienes que tomar ante estos hechos. El detalle es que en las últimas semanas el Ministerio de Cultura del Perú decidió cambiar el sistema para poder comprar los boletos a Machu Picchu online. Para esto contrató los servicios de un tercero, en este caso la empresa Joinas, quien en los próximos días se encargaría de la venta de dichos boletos. Sin embargo, esta noticia y cambio repentino no fue muy bien recibido por los propios trabajadores del Ministerio de Cultura, mayoría de gremios, empresas y órganos estatales encargados del turismo en Cusco y a nivel nacional, refiriendo que de esta manera se estaría comenzando a privatizar los recursos que posee nuestro país, en este caso Machu Picchu, lo cual tuvo como consecuencia el inicio de diferentes protestas, movilizaciones en nuestra ciudad. Estos inconvenientes hicieron que el Ministerio de Cultura, frente a estos hechos, frene la venta de los boletos hasta nuevo aviso. Lo que sí es cierto es que muy posiblemente en cuanto se reanuden las ventas, seguirán activas por lo pronto en la página oficial del gobierno machu picchu.got.pe, mientras se crea un nuevo sistema posteriormente, por lo cual recomendamos a todos nuestros viajeros que planean viajar por su cuenta, estar al tanto al reinicio de las ventas para no quedarse sin cupos.